7 y 26 de la mañana, este equipo mal dormido pero feliz, contento, nos pasamos una linda fiesta, Martín Fierro, la cantidad de backstage que manejamos rumbo. Nos estamos aguantando, nos estamos aguantando. No, la vamos a ir soltando, Guido encontró una perla ya. Sí, es verdad. No, una cosa maravillosa, al 11 68 61 104 3. La alegría de María, muy merecido su premio, felicitaciones a todo el grupo, es de calidad en todas las dimensiones, lo escucho todas las mañanas, Raúl de Rosario. Qué grande Raúl, gracias Raúl. Hola María, cómo estás, buenos días, queremos felicitarte por el Martín Fierro y decirte que te escuchamos todas las mañanas, ahora también estamos yendo a trabajar, te mandamos un beso enorme a vos y a todo tu equipo. Y le y se le. Y le y se le. Gracias. Además, la pasamos bien en la mesa también, estábamos con Matías, con Andy, con Sofi, bueno, ustedes estaban en otra mesa con David, estaba Evelyn, Pandiela, estaba por ahí, Zuka, lindo, bueno, Rolo por supuesto, pero es re lindo porque es como no nos vemos tanto. No, no, claro. Y Pia Show, y Pia Show que nos trajo lo más picante de la noche a la mesa. Perdón, mención especial para Pia Show, una periodista de espectáculos que estaba sentada como miembro, no, estaba sentada en nuestra mesa. Estaba en nuestra mesa porque estaba nominada como columnista de espectáculos que finalmente el premio se lo llevó Marina Calabro. Y nos mantuvo al tanto de todo, de todo, fundamentalmente de lo que pasó con el episodio Marina Calabro Barbano que fue el episodio más caliente de la noche, ¿no? En un ratito vamos a ir soltando información al respecto, ¿eh? Porque, no, lo de Pia fue extraordinario, nos mantuvo muy bien informados. Sí, sí, sí. Hablando de backstage, de todo esto. De qué pasaba, los mensajes que se cruzaron o se dejaron de cruzar en sus respectivos agradecimientos, Marina Calabro y Rolando Barbano, que ganaron los dos, uno atrás de otro. Yo voy a decir que con mi compañero Ernesto Térmelo es mucho más armónico todo, porque gané yo, atrás mío ganó él y retomó, hicimos como un, ¿no? Un discurso doble, doble, armónico, nos abrazamos afuera, contentísimos el uno con el premio del otro. Mi querido Ernesto. Sí. Fue menos raro. Fue menos raro. Con mi pareja televisiva. Y estaban en otras mesas. Porque Ernesto y yo somos pareja televisiva, esos más sencillos. Claro, y estaban en otra mesa, ellos estaban juntos además. Ni se miraban, por favor. Bueno, muy bien. 7 y 28 de la mañana arranca el jueves Argentina debut en la Copa América, qué lindo. Hay una canción que no nos gusta nada. Sí, tenemos la canción de Palmito. Que no quieran reemplazar a Muchacho porque no va, ¿no? Y es como que no funciona, muy bien. Nombra Malvinas también, nombra Maradona, pero es como que no tiene tanto punch. No, formó parte de un concurso que hizo Taze Sport, el stream de Taze Sport, para generar la canción nueva, la mandó Palmito. No sé yo, yo no soy tan... Yo creo que es muy difícil salir de Muchacho. ¿La tenés a Palmito o luego la está buscando? La tenemos. Ahí tenemos a la selección cantándola porque Rodrigo de Pol subió un video a su Instagram. Cantándolo. Es la melodía de Imposible de Callejeros. Sí. ¿Quién es Palmito? Palmito es un tiktoker que tiene 67.000 seguidores en TikTok y es conocido por hacer canciones con su guitarra en broma, con letras así como de la actualidad. Estaba medio más cancelado Callejeros, ¿no? Después de... Sí. Y después de Locromañón, ¿no? Claro. Lo que pasa es que sí, bueno. Lo que pasa es que las canciones quedan en... Sí. Yo lo quiero, me gusta Callejeros, la música. La música, tú estás. Sí, 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 decíame. No importa dónde juega Argentina, voy a estar a tu lado. Dejando cualquier cosa de lado por la selección. Bueno, no, yo me quedo con muchachos. La verdad es que no es bueno. Le falta la cosa pregnante del muchacho, del corito. Bueno, la cuestión es que arrancó también ya la Eurocopa, todavía no debutó Francia, pero la conferencia de prensa en la que habló Mbappé fue, bueno, tuvo un contenido político muy importante. Muy importante. A ver, el estado de situación es que Marine Le Pen es la ganadora de las últimas, bueno, me parece, del Parlamento Europeo. No, el candidato de Marine Le Pen, no ella personalmente, sino su fuerza política, fue la que más voto tuvo en Francia en las elecciones al Parlamento Europeo. Dada esa circunstancia, lo que hizo Emmanuel Macron, un poco lo había hecho Pedro Sánchez cuando perdió elecciones, es anticipar el llamado a elecciones, se la juega toda. Se fue criticado por eso, claro. Bueno, no, ha sido una cosa bastante audaz, porque en caso de perder las elecciones va a tener que cohabitar con el partido de Marine Le Pen, lo cual ya pone a la derecha, a la extrema derecha francesa en el centro del poder en Francia. Claro, y esto termina el 7 de julio. Estas elecciones a las que llamó Macron son el 7 de julio. Porque Mbappé hace mención justamente a que el 7 de julio, ojalá que puedan seguir teniendo el orgullo de vestir la camiseta francesa. La realidad es que se pronunció abiertamente a favor de Macron y en contra de los extremismos. Los que dicen que, los que simpatizan menos con, digamos, o más con Le Pen dicen, bueno, también está el extremismo por izquierda, pero la verdad es que en Francia la cuestión del racismo es... Bueno, de hecho, perdón, Marine Le Pen es cercana a Putin, muy cercana a Putin. Bueno, tampoco muy cercana, pero... Porque está a favor de Rusia. Está a favor de Rusia, no, pero el punto ahí de la extrema derecha, que es lo que lo toca a Mbappé, es la cuestión racial, sobre todo. Hay una cosa muy anti-migración y la idea de que una selección francesa de negros no representa la identidad francesa, que ya había pasado con Zenedi Zidane cuando ganaron el Mundial los franceses. De hace buen tiempo, ya que la selección francesa es de piel negra la mayor cantidad de los futbolistas, Mbappé es hijo de camerunés y de argentino. Primera generación, criado como en los suburbios, digamos, del París excluido por inmigrantes, y él asume plenamente esa identidad. Sí, fue muy fuerte el testimonio de Mbappé antes del debut de Francia, hoy a las 4 de la tarde frente a Austria. A ver. Estamos en un momento tres importante de la historia de nuestro país, una situación inédita, y esa es la razón por la cual he decidido hablar a los franceses, sobre todo a los jóvenes. Yo creo que somos una generación que sí puede hacer la diferencia. Hoy vemos con claridad que los extremos están en las puertas del poder, de llegar al poder en Francia. Y tenemos la oportunidad de elegir el futuro de nuestro país. Y esa es la razón por la cual le pido a todos los jóvenes que por favor vayan a votar. Espero que mi voz aporte a esto, porque el país necesita ratificar los valores que son de la tolerancia, el respeto y la diversidad. Yo sé que algunos dicen, no, ¿para qué voy a ir a votar? Porque total no cambia nada. No, cada voto cuenta. Y bueno, espero que tengamos el orgullo de llevar esta camiseta. Me encanta. La serenidad con la que... Es muy joven Mbappé. Hay un punto que yo creo que... Bueno, le salieron algunos al cogote a Mbappé. Tiene 25 años Mbappé. Y es que él, durante 7 años, cobró fortunas de la plata qatarí. En donde también, porque Paris Saint-Germain, al que la IFI, el dueño del Paris Saint-Germain... Es qatarí, ¿qué? Es qatarí. Y ahí le marcan a Mbappé que, bueno, qatar tiene una posición ideológica. Bueno, son de los financiistas, están señalados como financiistas de jamás. Lo que pasa es que, bueno... No, y en contra de las mujeres, o por lo menos muy cercenadas las mujeres. Entonces, en ese sentido, le salieron un poco al cuello. De qué tipo de sociedad diversa y plural es la sociedad qatarí. Exacto. Lo que pasa es que, a la vez, cuando él se estaba yendo, el PSG lo llama a Macron para pedirle que la máxima estrella del fútbol francés jugara en Francia pensando en que representara mucho más a Francia que a Qatar. Sí, obviamente, y hasta habló con Florentino Pérez para que el Real Madrid lo dejara. Ayer mismo dijo, el Real Madrid seguramente no me va a dejar, ya es casi un hecho, así que no voy a jugar a los Juegos Olímpicos. Ay, pobre. Este tipo de cosas, viste, desencadenan también los debates en Argentina. También empezó esta cuestión de los de la selección argentina no dicen nada, no se pronuncian políticamente, que es algo que le exigen mucho a Messi. De hecho, ayer fue tendencia, los cucas odian a Messi, porque hubo como un revuelo en redes por las declaraciones de Mbappé, diciendo como que Messi nunca dice nada. A mí me parece tan tonto esa exigencia tan tonta, porque además no es que quieren que se pronuncie, quieren que se pronuncie como a ellos les gustaría que se pronuncie. Además, no es que le están demandando. Y además hay que entender el contexto, o sea, es hijo de primera generación de inmigrantes, está arriba de la mesa toda la cuestión del racismo, son cuestiones que los atraviesan a un jugador como Mbappé, seguramente familiarmente lo que pasa en Francia, digamos. Podemos pedirle, qué sé yo, a Messi que se pronuncie, que hable por lo que vos querés que diga, en realidad. Me pareció ridículo. Bueno, te digo solamente dos cosas más. Marc Usturam, otro delantero del Inter que está en la selección francesa, también negro él, va en el mismo sentido que Mbappé se pronunció así. También Demelé, otro chico de la selección francesa. Y respecto de Messi, simplemente esto, Messi, con toda la selección argentina, se negó a sacarse fotos con el gobierno de Alberto Fernández cuando vino de ser campeón en Catar. Y algunos le recriminaban a Messi que la foto que tiene con cierta vinculación política en el último tiempo es con Bukele. Ah, bueno, pero eso por los negocios de Chiquitapia que lo llevó a jugar al Salvador. Déjenlo tranquilo a Messi. Le pido, por favor, déjense hinchar. 7 y 36 de la mañana. Zúrich presenta la actualidad económica. Los seguros de vida con ahorro e inversión de Zúrich te dan herramientas para ayudarte a que vos y tu familia estén protegidos de cualquier imprevisto. De acá en más, con Zúrich, tenés seguridad y flexibilidad. Consulta bases y condiciones en Zúrich.com.ar. Seguros emitidos por Zúrich International Life Limited, Bueno, vamos a charlar un poquito con Maya Jastreblansky, acreditada en Casa de Gobierno. ¿Cómo andas, Maya? Buen día. Buen día. Bueno, primero, felicitaciones por el Martín Fierro. Gracias, María. Una alegría enorme verte ayer. Qué linda, gracias. Una gran alegría. Gracias, gracias. Bueno, a ver, volvió Milei ya. De su gira. Volvió ayer. Volvió ayer. Bueno, a ver, te quería contar un poco cómo sigue el gabinete, porque vos te acordás que hace algunas semanas, Milei, en una entrevista con Luis Majul, le dijo, bueno, después de que se apruebe la ley bases, vamos a revisar a todo el gabinete, a todos los ministros. En ese momento fue una salida elegante, porque se hablaba de la salida del ex jefe de gabinete, Nicolás Pose. Ahora que la ley, la ley bases, se aprobó en el Senado, bueno, todos nos preguntamos cómo sigue esta historia, ¿no? Porque el gobierno como que no puede salir de su propia trampa, que es esta duda sobre los ministros. Hoy tenés a medio gabinete, a cuatro ministros, en duda, no se sabe si van a continuar o no, están envueltos en rumores, en versiones. Solo te los voy a mencionar, son la canciller Diana Mondino, Sandra Petovelo, la titular de Capital Humano, el ministro de Salud, lo conocemos poquito, Mario Ruso, y también Mariano Cunio Libarona, otro ministro de Perfil Bajo, el ministro de Justicia. Bueno, son cuatro, pero son la mitad del equipo de mi ley y de ellos se habla de una posible salida, ¿no? Y creo que esto, digamos, es responsabilidad del propio gobierno, del propio mi ley, que de alguna manera, cuando tiene algún encontronazo, algún disgusto con alguno de sus ministros, no lo disimula. Ahora, solo te voy a dar el ejemplo de Diana Mondino, a la que no llevó a la cumbre del G7, no la subió al avión presidencial y no la llevó. La encontró después en la cumbre, la encontró después en la cumbre por la paz en Ucrania, y ahí sacó una foto y retuiteó, diciendo, ven, para los que decían que la canciller no viajaba, acá está la canciller, lo que se lee como una señal de ratificación de Diana Mondino, pero es muy curioso, porque el G7, que es una instancia clave de las economías más ricas del mundo, que Giorgia Meloni lo invitó en Italia, estaba el Papa Francisco, estaba Lula da Silva, digamos, había una enorme cantidad de líderes importantísimos. En esa instancia no estaba la canciller, y estaba así, por ejemplo, Damián Reidel, que es un economista, jefe del Consejo de Asesores del presidente, que viaja mucho con el presidente, porque le gusta al presidente hablar de matemática y de física con él, pero es rarísimo que Reidel sí está acreditado y no Diana Mondino en el G7. Totalmente. Damián Reidel, que se sacó una foto muy cómplice con Karina Milley, se ve que tiene buena sintonía, y en cambio dicen que la que no quiso subir a Diana Mondino al avión fue la propia Karina Milley. O sea, una vez que Karina Milley te tiene en la mira, sonaste en este gobierno. De hecho, decían, perdona, Maya, que el hecho de que se hayan llevado el área de inversiones y comercio exterior de la estructura de Cancillería para mandársela a la Secretaría General con Karina Milley, tenía que ver con que esa área es la que maneja también los viajes del presidente, que eso le daba a Karina Milley también autoridad absoluta sobre presupuestos, comitivas, etcétera, etcétera. Claro, le sacó una caja muy importante, Karina Milley a Diana Mondino. Aparte, otra curiosidad, llevaron a Fernando Iglesias, al diputado macrista Fernando Iglesias a la gira, no la llevas a tu canciller. Digo, no es algo que vemos nosotros los periodistas, lo deben ver en el mundo también esto, ¿no? Debe llamar la atención en el mundo. Pero bueno, ahora en el gobierno, en la Casa Rosada están diciendo, no, bueno, esperen, no van a seguir los cambios de gabinete, vamos a frenar un poco esto, lo vamos a poner en suspenso. Porque se dan cuenta que tiene un costo político la cantidad de salida de funcionarios. Alguien en Twitter sacaba el cálculo, hubo una salida cada cuatro días en este gobierno de, si querés, de segundas líneas, pero como es un gabinete pocket, digamos, con tan pocos ministros, una segunda línea. Tiene muy pocos nombramientos, muchos cargos vacantes todavía, y los que sí nombra, rotan muchísimo. Exacto. Entonces, al principio, este gobierno como que desdramatiza un poco, ¿no? Cuando había una renuncia, decía, bueno, le trataba de sacar un poco el peso. Ahora se dan cuenta que esta inestabilidad en el propio equipo sí genera un costo político. Entonces, bueno, después de la semana pasada, que fue, podemos decir, una buena semana para Javier Miley. Sí, claro. Sí, sí. Se aprobó la ley base. El swap con China, el G7. El G7, que es una instancia internacional importante, digamos, no es que fue una convención de partidos de ultraderecha hacer su show. Fue realmente una instancia relevante. Exacto. Bueno, con este clima, este veranito que están viviendo, dicen, bueno, frenemos un poco los cambios, van a tratar de enfriar un poco esto, pero no quita que estos cuatro ministros que te digo, están en duda. Y todavía la pregunta de cómo y cuándo se va a sumar Federico Sturzenegger y en qué rol, ¿no? Sin afectar a Caputo, el ministro de Economía, que tiene con Sturzenegger una larga relación mala. Exacto, el gobierno de Mauricio Macri, sí. Está puesta ahí la tensión, me parece, ¿no? Le están delimitando los bordes, como dicen, a las funciones de Sturzenegger. Yo creo que va a ser un ministro, una suerte de ministro de modernización, pero bueno, ya se empiezan a palpar algunas tensiones. Por ejemplo, y con esto si querés, cerramos las empresas del Estado, que estaban en jefatura de gabinete, ahora directamente pasaron a Luis Caputo. Me da la impresión de que mi ley no quiere desempoderar a su ministro estrella, al ministro de Economía, él sí está bien resguardado en este momento, bueno, no quiere irritarlo con la llegada de Sturzenegger. Claro, además porque si van a iniciar un proceso de privatización de esas empresas, hay que ver en qué termina, además el correo, aerolíneas y todo, en la Cámara de Diputados, pero ahí va a haber, digamos, si vas a vender un número importante de empresas del Estado, hay que encontrarle comprador, de todas maneras, pero no va a ser un área poco importante. Bueno, Maya Hastreblansky, acreditada en Casa de Gobierno, gracias Maya, que tengas buen día. Gracias, un beso a todos. Hasta luego. Muy bien, y con Zurich, podés modificar periódicamente los beneficios, cambiar el aporte regular y la frecuencia con la que pagás, así como también suspender temporalmente los pagos. Zurich te brinda seguridad y flexibilidad. Zurich presentó la actualidad económica. Los seguros de vida Zurich cuentan con herramientas que te ayudan a planificar tu futuro financiero y el de tu familia. También permiten invertir en fondos acordes a tu perfil y necesidades. De acá en más, con Zurich, tenés seguridad y flexibilidad. Consulta bases y condiciones en Zurich.com.ar. Seguros emitidos por Zurich International Life Limited Sucursal Argentina. Número de registración 541. Superintendencia de seguros de la nación. 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar barra SSN. 11-68-61-104-3. María, 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 María Félix. María es la vida, María está aquí. Bueno, María, yo me puse el despertador para darle el remedio a mi hijo que tenía que tomar. Pensé que era para escucharlo. Y bueno, estuve viendo el Martín Fierro contentísimo con el tuyo, con tu premio, muy merecido. Así que un beso grande. gracias, que lindo, uno imagina que los oyentes se habrán alegrado con nosotros la canción que canta nuestro oyente es la de María Muchaste María Muchaste, la canción de inicio del programa de la histórica María Muchaste no tiene edad para saber eso pero yo estaba pensando exactamente lo mismo ok hola María, buenos días estamos acá con mi novia escuchando esperando el momento de que nazca nuestro hijo está con contracciones cada 5 minutos en cualquier momento salimos al hospital bueno, saludos y felicitaciones por el premio ay, piel de gallina suerte con eso, que lindo que cosa hermosa lo que está por vivir que lindo, que lindo como pasan cosas cotidianas al lado de cosas extraordinarias que maravilla como la radio es compañía agrego esto solamente, María Muchaste porque nos decía Martín, tiene razón María Muchaste las que nos enseñó a hacer gimnasia en las mañanas en la televisión nuestra Jane Fonda nuestra Jane Fonda cuando se puso de moda en los 80 el aeróbico yo tomé clases ¿eh? con la pandereta de ella, ¿no? no, en la academia que tenía ella en la calle ponerle ah bueno, pero está bien sí, en particular cerca de la Recoleta sí ella tenía una academia tenía una academia de ¿cómo se llamaba? de aeróbico claro, porque la gente hacía gimnasia no, no, no vos fuiste a hacer sí, sí, sí era de María creo que incluso hizo una aparición televisiva viste los alumnos que están atrás hay que buscar el archivo 7 y 46 de la mañana ¿te gustaría manejar un Jeep Compass y sentir la libertad? financia hasta 20 millones de pesos en un plazo de 12 meses a tasa cero Jeep, define tu camino Urbana Play 104.3 estamos en Twitter arroba Urbana Play FM si disfrutás cada vez que tomás una Mikelob Ultra imagínate ahora que Messi está en la lata descubrí la nueva edición de Mikelob Ultra y disfruta la Copa América con una cerveza ultra refrescante Mikelob Ultra sponsor oficial de la Copa América y de Leo Messi con moderación prohibida su venta a menores de 18 años en Medife cuidamos tu salud y tu dinero por eso creamos Medife Más el primer plan low cost del mercado accede a un servicio de calidad a un precio que se adapta a tus necesidades con atención en el centro más importante de tu zona como el sanatorio Finoquieto en Buenos Aires odontología descuentos en farmacias y Camp Doctor 24 7 asociate en medife.com.ar y obtené un descuento por un año Medife, estamos con vos Superintendencia de Servicios de Salud órgano de control y entidades de medicina que paga RNMP número 1199-15 www.ssalud.com.ar Ahora también en pasta SICA 1 presenta un hidrófugo inorgánico larga vida con mayor rendimiento y trabajabilidad SICA 1 en pasta un poderoso escudo contra el agua y la humedad ¿Viste que te preguntabas cuándo es el momento de cambiarle los neumáticos al auto? Sí, ¿cuándo? Es ahora porque con Michelin podés pagarlos en 6 cuotas sin interés y a un precio que no te imaginás Tu auto merece los neumáticos más seguros Vos, el mejor precio Michelin Promoción para Argentina Red de Revendedores adheridos al 17 de junio al 17 de agosto del 2024 por la compra de neumáticos Michelin Autocamionetas y cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa no acumulable y más información en michelin.com.ar Como fuego recorriendo los nervios Así describe el dolor una persona que sufrió herpes zóster El 90% de los adultos mayores de 50 años tuvo varicela y tiene un mayor riesgo de que el virus se reactive ¿Ya consultaste con tu médico o médica sobre el herpes zóster? Esta campaña está apoyada por GESA y Tavio Pharma ¿Te vas de viaje y te preocupa lo que puede pasar? Olvídate ¿Sabés cuánto cuesta una urgencia médica en Madrid? Cero ¿Y una internación en Miami? Cero Incluso si se pierde tu equipaje en el vuelo los gastos asociados te cuestan Cero Si tenés Universal Assistance esto y mucho más te cuesta cero Con nuestra app tenés toda la asistencia que necesitas Universal Assistance Tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos Sujeto a las condiciones generales topes y exclusiones específicos del producto adquirido Para más información consulta en Universal guionassistans.com con tu asesor de viaje Urbana Play en los Martín Fierro de Radio Felicitamos a Vuelta y Media por su premio en la categoría Programa de Interés General en FM Gracias Aptra Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Canón Canón es mi colchón Canón es mi colchón Canón es mi colchón Pica Pica Picadeli puedes retirar por delivery todo lo que es para tu fiesta en cumpleaños son partidos son la previa si se pica la pedimos en Picadeli Condolecer Picadeli Condolecer Condolecer Picadeli Rent el musical de Broadway que conquistó la calle Corrientes dirigido por Ferdente funciones junio y julio por única vez en el teatro ópera entradas por Tiquetec Rent el musical ¿se enteró del gestito de Andes Origen? por cada Andes Origen rubio o fresquita que usted lleve la segunda le sale un 50% menos o sea paga la mitad por la segunda un gestito de Andes Origen y un gustito para usted y recuerde beba siempre con moderación prohibida su venta menores de 18 años Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Fernández ¿cómo estamos? María hay que mencionar la niebla que afecta la visibilidad en las rutas 9 Ramal Campana de Panamericana en algunos tramos del Camino del Buen Aire en el acceso oeste en la zona de Morón en Autopista Richer y Ezeiza Cañuelas y muy baja la visibilidad en la Autovía 2 a la altura de Castelli y Lezama recorremos que el subte comienza a funcionar a las 8 de la mañana y el tren funciona los trenes con cronograma de día domingo es decir hay que esperar unos 25 minutos aproximadamente entre formación y formación bien muchas gracias Diego hasta luego hasta luego muy bien 7 y 52 de la mañana seguimos recorriendo algunos momentos de la entrega de Martín Fierro de la radio el día de ayer el oro al final muy tarde fue uno para El Moro uno para Nelson Castro Nelson Castro y Nelson Castro tuvo un discurso que fue muy aplaudido por la gente que se quedó nosotros ya nos habíamos ido porque teníamos que estar acá muy temprano pero fue muy aplaudido y dijo cosas como esta y nosotros los periodistas tenemos una responsabilidad y la radio también para defender el pluralismo de todos los autoritarismos y es muy importante que estén las voces que piensan diferentes de la mía como las que pueden pensar igual a la mía y en la medida que logremos eso vamos a asegurar dos cosas primero la vigencia de la radio por eso tiene vigencia de la radio porque la gente escucha todas las voces y eso es fundamental para construir la vida en democracia y segundo para educar ante tanto autoritarismo ante dirigencias que fallan este consenso que significa respetar el pensamiento diferente es fundamental la grieta nos embrutece la pluralidad nos enriquece y hoy la radio es garantía de pluralidad bien ahí estaba Nelson Castro que ganaba por Radio Rivadavia una radio en la que conviven Longobardi que viene diciendo que hay un nuevo 678 de periodistas afines al gobierno afines al gobierno que además se encargan de ensuciar a todo aquel que lo critica o no se sé y está también Johnny Viale con en Radio Rivadavia y después estaba la terna que eran Johnny Viale Feynman y Lanatta que no fueron ni Feynman ni Johnny Viale que se vienen tirando también a lo loco pero si se la terminó llevando Jorge Lanatta que tuvo una recaída de su salud y bueno le mando un abrazo a Jorge Grande y ojalá se recupere muy pronto pero ganaron un par de premios él y su equipo y fue muy invocado Jorge deseándole una pronta recuperación su equipo sobre todo que vamos a hablar después Marina y Rolando que seguimos con ese tema pero ¿sabes quién estaba también invitada? que la vimos obviamente Fátima Flores que no entendimos muy bien ¿por qué? porque no hace radio y en determinado momento no hace radio no hace radio y en determinado momento Fernando Dente que era uno de los conductores junto a Karina Masoco hacía como un par de números que se acercaba a las mesas y justo se acercó en el momento que Karina Masoco estaba con el gran Silvio Soldán y le preguntó esto y se disparó este número de comedia comió Fátima comí ahí estuve charlando mucho mucha nota mucha cosa así que tragué un bocadito tenés mucho para contar Fátima últimamente ay no me da la lengua ya de todo lo que me preguntan pero estábamos haciendo acá un pase de comedia con Silvio a quien admiro y que fue mi mejor compañero con Susana no me digas que hacías de Silvia Zuller sí hola Silvio como está fuerte el aplauso para Silvio el gran amor de mi vida fueron parejas Silvio Soldán y Silvia Zuller para él la nueva generación no tiene ni idea pero Silvio Zuller un gran locutor que era el conductor de grande valor de estango feliz domingo y en la radio muchos ciclos pero ellos no terminaron y no terminaron bien así que recordar a Silvio Zuller en ese momento tampoco fue afortunado por parte de Fátima terminó muy mal muy mal o sea no se puede ni ver tiene un hijo de común tiene crisis pero que es lo que mandó a Soldán a la desgracia en realidad otra expareja Gisela Rímulo Gisela Rímulo la falsa médica que bueno ya está en libertad pero estuvo también en determinado momento Silvio Soldán y Fátima que todo el mundo le preguntaba a quien largo a quien que pasó con Milley no se que y finalmente ella le había dado un reportaje a Nelson Castro justamente estuvo charlando con Nelson Castro en el marco de los ensayos de lo que fue el Luna Park porque ella viene de llenar el Luna Park hay más de 8000 personas bueno bueno llenar es como una manera de decir ahí lo vas a contar vos hay algunas dudas respecto de cuantas invitaciones repartieron muchísimos famosos muchísimas invitaciones de hecho hubo como unos rumores que Rocío Marengo llegó y reclamó un lugar un poco más adelante del que le correspondía y hubo algunas rispideces con la gente que había pagado su entrada y no podía sentarse en el lugar en el marco de los ensayos de este espectáculo le dio un reportaje a Nelson Castro que le preguntó por la relación por Milley como la había afectado ella dijo bueno la verdad es que yo me enamoré de la persona más allá de la profesión me tocó esto ahora el tema es que cuando le preguntó si seguía enamorada de Javier Milley la respuesta que dio fue un poco extraña la verdad seguís enamorada de Milley sigo enamorada de mi profesión yo estoy profundamente enamorada de mi profesión que me acompaña hace tantos años que me da tanta felicidad que me da fidelidad porque ustedes que están en sus casas viéndome que me eligen hace tantos años de verdad me da mucha emoción me da mucha emoción que la gente después de tantos años me elija me acompañe a mí me sorprende ahí primero que se quiebra pero además como enfatiza me da fidelidad fidelidad lo subrayo a fidelidad eso me extrañó a mí están un poco hay que levantar el ánimo de estas mujeres Fátima Flor en Marina Calabró las tenemos que empoderar un poco chicas pueden solas pueden solas tú puedes va a estar bien ¿no? sí no quiero decir nada no voy a decir nada María la Fer pobre Marina Marina Barbano fue terrible fue terrible muy duro solamente digo esto me gustó mucho la imitación de Tarico en el escenario de Luis Ventura no no las cosas en las que reparó Guido fue espectacular vos reparaste que María Sánchez agradeció el fierro porque está soltera dijo nunca viene mal María Esther Sánchez fue una cosa impresionante locutora histórica evadía gracias Dios gracias Juan Alberto gracias papá gracias vida gracias Martín Martín Pierro no sé estoy sola a lo mejor un fierro siempre viene bien eso Marina es la actitud Marina que tenés que tener empoderada María 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 para el sexo no hay nada como un buen pistoletazo y ahí nomás estamos desayunando en el desayuno gracias a su favorita por el desayuno de hoy pueden visitarlos en Villa Martelli en la Prida 3698 o en Vierreyes en Avenida Avellaneda 1845 seguilos en Instagram arroba panadería su favorita para conocer más muy bien Citroën lanzó un nuevo SUV C3 Aircross un SUV con hasta 7 plazas motor turbo T200 y pantalla Citroën Connect de 10 pulgadas es el nuevo SUV C3 Aircross nadie se queda afuera ¿qué esperas para conocerlo? gracias María estás en Urbana Play 104.3 somos la radio que ves Hierro Casa de Fuegos una parrilla moderna con una original coctelería de autor vení y comprobalo vos mismo Hierro Boulevard del Mirador 220 Nordelta y Costa Rica 5602 Palermo Colecciones Clarín presenta Café para dos el regalo ideal para papá dos tazas de porcelana Wolf y dos fascículos para descubrir los secretos del café este día del padre compartí un café con él y coleccioná un momento inolvidable ya está en el kiosco a solo 9.999 pesos con 90 pedilo preven intoxicaciones el monóxido de carbono es letal apaga las estufas antes de ir a dormir no uses las hornallas ni el horno como calefacción más recomendaciones en buenosaires.gov.ar barra monóxido Buenos Aires Ciudad vamos por más Urbana Play está en la Copa América dos mil veinticuatro Sofía Martínez enviada especial siguiendo a nuestra selección vivís la experiencia por Urbana Play ciento cuatro tres urbanaplayfm.com y arroba Urbana Play FM en redes sociales La Copa América dos mil veinticuatro está en Urbana Play ciento cuatro tres Radio Oficial de tus mejores momentos Vamos Argentina McDonald's cuando retrucamos pasan cosas lindas aroma intenso al abrir continúa con presencia fuerte en lavarropas conserva su intensidad en el tender y finalmente el perfume se aprecia apenas abrimos el placar Llegó el nuevo Comfort Concentrado el único suavizante con aceite de argán y diez veces más perfume ponele más perfume a tu ropa y más perfume a tu vida Urbana Play ciento cuatro tres Urbana Play Radio que ves ocho y uno de la mañana ya está amaneciendo cielo celeste una jornada que tiene unos dieciocho grados máxima pero desde que llegamos fue bajando la temperatura con un chiflete medio fresco está bajando nuestra energía está bajando ya está pero es una broma yo creo que no no se para mí no se está notando si yo fuese oyente no estaría notando lo poco que dormimos para mí para mí entre que es feriado y dormimos poco y la semana tiene dos días hábiles no y la ausencia de gallona la ausencia de gallona la ausencia de gallona es verdad porque él sí nos tira abajo la energía pobre David lo dejamos durmiendo pues yo me voy a tomar unos días esta semana así que los dejo a ustedes por que se ve bien chicos sí siempre María nunca te vas a enterar les pido por favor bueno hay 16 de los detenidos tras la marcha de protesta y luego los incidentes del miércoles pasado frente al congreso mientras deliberaba el senado por la ley de bases que finalmente se aprobó hubo unos incidentes muy violentos en los que quemaron y dieron vuelta un móvil de cadena 3 y hubo incidentes también con piedras y destrozos en la plaza pero el punto es que hay 31 personas de las cuales la mitad ya fueron liberadas pero hay 16 que permanecen en cárcel acusados de delitos gravísimos en los cuales dado la gravedad de los delitos que le imputan el fiscal Stornelli pidió que no le concedan la escarcelación mientras se investiga si efectivamente algunos de estos que están detenidos fueron responsables de algunos de los incidentes que les atribuyen entonces están en cárceles comunes los varones están alojados en cárceles comunes las mujeres están alojadas en la cárcel de Seiza y entre los detenidos y las detenidas hay estudiantes de la Universidad de Urlingham estudiantes de la Universidad de UNSAM una mujer que trabaja en el Ministerio de Economía es decir y por lo que se ve incluso había un músico que también había sido detenido y muchos de los videos que se vieron son situaciones en las cuales incluso relatan situaciones en las cuales estaban lejos ya de la plaza volviendo a sus casas sobre las 9 de julio y en una suerte de cacería motos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las detuvieron los detuvieron la verdad es que no hay por lo menos en la gran mayoría de los casos que están presentados no digo que alguno no lo cubra pero ninguna absolutamente ninguna evidencia de que algunos de los detenidos hayan efectivamente participado en situaciones de violencia que ameriten que estén presos acusados de estos delitos tan graves una cosa porque además lo más llamativo de todo esto es que los que quemaron el coche aparentemente no están detenidos entonces tiene el operativo que tiene cámaras por todos lados detiene a más de 30 personas pero no logra dar con los que quemaron el coche es muy raro lo que pasó y sobre todo es muy preocupante que se criminalice la protesta y que el riesgo de salir a protestar por lo que fuere no importa si estás a favor o en contra de la ley de bases acá hay la defensa un principio constitucional de ir a protestar pacíficamente y que no te metan presos con delitos gravísimos la verdad es que el principio que está acá en discusión es si se puede ir a manifestar pacíficamente si eso está garantizado ya ni tan siquiera el corte de calle y el protocolo si se corta o no la calle si tenés derecho a ir a manifestar y que no te metan preso porque sí con delitos gravísimos que te cambian la vida de un momento para otro la verdad es que es muy preocupante lo que pasa con un Jorge Macri muy encolumnado también dentro de esto que tiene al fiscal Stornelli muy bien predispuesto para que esto ocurra la jueza Servini cubría que no le concedió la escarcelación porque incluso no es que se trata de decir son todos inocentes o no se supone que cuando hay gravedad de que ese peligro de fuga o que entorpezcan la investigación son las únicas razones por las cuales alguien puede permanecer preso mientras se lleva adelante es decir mientras no se prueba su culpabilidad pues se supone que hay un principio por el cual sos inocente hasta que se demuestre lo contrario en este caso dada la gravedad de los delitos que les imputan dicen bueno los vamos a dejar presos porque si no se van a fugar bueno esa es la situación que además Jorge Macri ha dicho de manera bastante temeraria porque no se verifica por lo menos en los casos que se conocen que son todos personas con antecedentes como si bastara un antecedente para presuponer que es culpable no importa pero que son todas personas con serios antecedentes con delitos etcétera los que están presos no es cierto por lo que estamos viendo o por lo menos hay algunos casos que evidentemente no son ciertos así que lo que está pasando con esto es muy preocupante en función de insisto las garantías de los derechos constitucionales que forman parte elemental del sistema democrático mientras tanto que hizo Patricia Burrich fue al Salvador uno se pregunta qué tipo de agenda requiere de un viaje oficial al Salvador en términos de los vínculos bilaterales que puedan tener Argentina y El Salvador o lo que hizo Patricia Burrich que es más la propaganda de lo que ella pretende es visitar la cárcel más grande del mundo con los Maras que los hemos visto desnudos todos con el cuerpo tatuados que es un poco la postal del éxito que vende Bukele al mundo que efectivamente logró pacificar en lo inmediato un lugar a un país como El Salvador muy chiquito en Centroamérica tomado por la violencia de las Maras que lo que hace Bukele es pedir un estado de excepción y eso le permite hacer arrestos masivos y vaciar las calles efectivamente de las pandillas bajar significativamente los niveles de violencia en El Salvador y obtener una enorme popularidad a costa de un estado de excepción que acumula y provocó el nivel de encarcelamiento más alto del mundo hay una innumerable cantidad de organismos que plantea que hay gente que simplemente la levantaron de la calle porque la levantaron con lo cual a veces esas soluciones tan mágicas entre comillas que da el estado son a costa de libertades que luego son muy costosas entonces bueno ¿qué hace Patricia Burri mientras tiene todavía 16 personas presas? la justicia porque acá es decisión de Servini y Cubría ya lo que hace o deja de hacer bueno se fue a El Salvador a sacarse la foto con Bukele mientras tanto o en las cárceles Bukele mientras tanto hay que decir que está avanzando sí la causa contra el pueblo obrero donde el juez Casanelo que viene haciendo un trabajo muy serio muy serio en todas las causas tanto en la causa en la que le ordena repartir alimentos a Petovelo como en la causa en la que investiga si un sector del pueblo obrero o algunos comedores que estaban dentro de la estructura extorsionaban a los titulares de planes y los obligaban a hacer determinadas cosas para no darles de baja los planes pero además apareció un esquema bastante fundado en la evidencia que tiene hasta aquí el juez Casanelo que tiene que ver con convenios con el Ministerio de Desarrollo Social que se desviaban a través de facturas truchas con compras inexistentes al financiamiento de actividades del pueblo obrero imprentas y demás ahí Beliboni aparece bastante comprometido porque aparece la firma personal de Eduardo Beliboni involucrada en esto pero que está pasando también pero fíjense como es la doble vara porque esto no aparece casi en ningún lado lo leí el fin de semana en el diario AR y tiene cierta cobertura en Mendoza pero habla un poco de la improvisación cuando Petovelo le da los alimentos ante la evidencia que los tenían los galpones a Conin que es una ONG dedicada a la nutrición infantil nosotros decíamos no tiene la experiencia de sostener comedores a gran escala ni tampoco una presencia en todo el país pero bueno Petovelo le da la gran parte de la leche en polvo que estaba por vencer y ha aparecido leche en polvo en venta de esas partidas en páginas de internet en Mendoza Conin dijo que va a tomar cartas en el asunto ellos lo que hacen es entregarle a distintas entidades a través de convenios leche a cambio un compromiso que firman de no ponerla a la venta y entregarle y distribuirla de una manera a la gente que la necesita yo no digo que Conin tenga responsabilidad en esto ni nada porque no hay ninguna evidencia de eso tampoco pero si te muestra que la improvisación y hacerlo con organizaciones que no tienen eso en su especialidad tiene estos riesgos también de lo que está pasando ahora con la leche en polvo en Mendoza un catu suaviza mis emas con su piel tiene cien años solo florece una vez en tu nombre en tu nombre y tiene un veneno más amargo que la hiel y con solo invocarte voy a convertirlo en tu nombre en tu nombre en tu nombre en tu nombre cuando te busco no hay sitio en donde no estés y los me van serán témpanos en el vértigo de la eternidad y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad en tu nombre en tu nombre y cuando te busco no hay sitio en donde no estés y los médanos serán témpanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad cactus de Gustavo Cerati sonando de acá en más con la puesta en el aire de Leo Pilos la coordinación de Martín Fernández Madero feliz cumple a Sonia Georgi nuestra productora Delfi Carmona en redes sociales y Joaquín Enrique en audios 8 y 13 de la mañana la selección argentina de fútbol vuelve a salir a la cancha para defender el título de campeón continental y McDonald's la acompaña con toda la información y el minuto a minuto de la gran competencia McDonald's cuando retrujamos pasan cosas lindas muy bien y Leo Scaloni siempre sorprende con algún nombre que pone a rodar con las renovaciones que implementa la selección argentina desde que asumió en 2018 que fue cambiando fichas históricas para empezar a poner a futbolistas que en muchos casos no teníamos en el mapa de que pudieran ser jugadores de selección y vaya si respondieron yo creo que obviamente Depol es una de las figuras claves de esta renovación pero para mí Depol era más evidente o sea no te creas en su momento no te creas en su momento lo teníamos medio Enzo Fernández nos fue más sorpresivo McAllister nos fue más sorpresivo Estos chicos son más de la última etapa y ahora aparece Valentín Carboni Valentín Carboni hijo del Kelly Carboni que es histórico futbolista de Lanús volante central de Lanús jugó en Banff y jugó en Italia y Valentín es hijo del Kelly y con sus 19 años tiene un físico muy armado grandote una zurda muy depurada muy técnico para jugar a la derecha combinó con Messi en el último partido de la selección argentina con Guatemala él jugó unos pocos muy poco tiempo en las formativas de Lanús y se fue a Italia y allí en el 2020 después de jugar en principio en Catania lo compra el Inter cuando te compra el Inter es porque sos bueno lo cede al Monza y fue una de las figuras del Monza del equipo de primera división del Monza de Italia que se quedó en primera Monza y él siendo muy importante de este equipo pero al jugar por izquierda al ser zurdo perdón es como una especie de reemplazante posible de Di María claro ahí va a haber una disputa de puesto claramente porque Di María muchas veces juega a la derecha siendo zurdo o Nico Fernández Nico González Nico González suele jugar bien a la izquierda en realidad pero Ángel a veces puede jugar a la izquierda también la realidad es que Carboni es claramente lo que se viene en la selección argentina yo no sé si va a ser si va a sumar muchos minutos en la Copa América pero quedó en la lista quedó en la lista con 19 años impresionante 19 años tiene 19 años es la renovación y cuando Messi habla de un futbolista como habló de Carboni bueno hay que prestarle más atención todavía vamos a seguir intentando dando el máximo seguimos con ganas de seguir intentándolo a ver esa era sobre las perspectivas en la Copa América debuta el jueves Argentina 9 de la noche horario local a las 9 de la noche contra Canadá contra Canadá que lo parece que tiene un futuro bárbaro presente y futuro que hay que aprovecharlo así como como muchos otros chicos que vienen con mucha fuerza desde que llegué desde que llegamos acá a Estados Unidos que está entrenando con nosotros y yo lo había visto en el sub-20 pero creció muchísimo es un jugador diferente mucho más armado mucho más formado y con una calidad bárbara un jugador diferente con una calidad bárbara espectacular mucho más armado mucho más formado jugador diferente son términos muy fuertes lo de Messi para con Valentín Carboni quedó afuera Valentín Barco Valentín Barco Ángel Correa y Leo Valerdi los tres que se quedaron afuera y atentí con las próximas renovaciones porque va a venir Thiago Messi a la selección bueno sí en unos años sí dijo que quiere jugar en la selección claro bueno le hicieron una entrevista bueno a ver le hicieron una entrevista le hicieron una entrevista y él dice que quiere jugar la selección y le insiste y él dice que no él Thiago con qué selección va a jugar y yo con la Argentina claro pero tú naciste en España ¿no? sí bueno vamos a entendernos Thiago a lo mejor te podemos convencer no creo no creo no como el padre bancando la selección en la Argentina por supuesto ahí va bueno te agrego solamente esto respecto de Carboni Carboni estuvo de más chiquito la formativa de Italia jugó para Italia ahora donde los donde los llamaron de la selección argentina dijo me voy para Argentina muy bien para los hinchas argentinos que llevamos el retru con la sangre McDonald's lanzó el nuevo Mac Combo gran leyenda tiene proboleta criolla salsa parrillera y trae cinco cartas de los campeones del mundo porque cuando retrucamos retrucamos pasan cosas lindas McDonald's te trajo toda la previa del gran torneo continental de la mano de su nueva hamburguesa gran leyenda que suma un regalo extra cinco cartas panini inspiradas en los campeones del mundo McDonald's cuando retrucamos pasan cosas lindas 18 de la mañana bueno pobre no pobre a ver Marina Calabrosi ganó un Martín Fierro por mejor columnista de espectáculos ¿no? un abrazo a Marina un abrazo además fue muy generosa porque había sido una terna donde había mucha discusión si Tamara Petinato merecía estar o no porque ella no produce noticias sino que hace una cosa más humorística y las defendió a todas a Marcela Taura pialló a Tamara a Laura le dijo icónica le dijo sos icónica icónica y se fueron abrazando a lo largo de la ceremonia porque Marina Calabro agradeció ¿a quién le agradeció? no bueno ¿a quién le agradeció? vamos a escuchar el agradecimiento vamos a escucharlo gracias Aptra y lo quiero compartir y dedicárselo a mi amor oh hice una pausa sí a vos Rolando a vos gracias a todos bueno wow wow Rolando Barbaro impresionante Rolando Barbaro ¿se lo va a dedicar o no se lo va a dedicar? sí a vos a vos a vos Rolando Barbaro compañero de Marina en la nata sin filtro programa de radio bueno es una pareja que va y viene y que ella públicamente hace poco parecía que habían roto y estaba con el corazón en la mano es una pareja es una pareja que se blanqueó a partir de que es la hermana Iliana Calabró lo contó en los medios ellos salieron a decirlo cuando estaba todo bárbaro se separaron y no sabíamos bien en qué situación estaban ahora ella le dedicó esto después Rolando Barbaro ganó el premio como cronista de policiales y subió al escenario y dijo esto hay que tener en cuenta que estaban sentados uno al lado del otro y que a medida que la ceremonia avanzaba todo el mundo alrededor tenía el morbo de ver si se abrazaban si se besaban qué pasó cuando volvió Marina a la mesa con Martín Fierro nada él no pasó nada y después cuando a él le toca realmente este premio me hace feliz porque sube con el hijo es un premio al periodista de policiales y nosotros lo que hacemos es contar historias humanas nosotros lo que tratamos de hacer es estar cerca siempre de las víctimas y siempre lejos del poder que siempre seduce y que siempre busca la obsecuencia para mí es importantísimo en este momento recibir este premio recibirlo con mi hijo Rocco a quien se lo dedico se lo dedico a mi hija Nina que está en casa a mi viejo querido que seguro me está mirando a mi mamá a mi hermana a mis amigos y a la gente de la 271 gracias y que pasó con Marina abucheo generalizado en el salón ócreo de la rural el salón ócreo de la rural abucheo barbano porque yo no se le hace esto te lo acabas de dedicar ella a vos no podés subir 5 minutos más tarde e ignorarla y de hecho cuando subió a recibirlo le dio un beso en la cabeza ahora hay que decir que Marina circulan rumores de que estuvo diciendo en la mesa de que dice que él dice a la gente de la 271 ella dice que la 271 es un código de como de apodo que le pone él como el 540 de Fátima dice que él le dice 271 claro mi ley había dicho cuando gana en una distancia electoral no me acuerdo en la mesa de Mirtha Legrand no cuando ganó fue cuando ganó cuando salió primero en la primaria con el 30% dijo y le mando un saludo ya se van a enterar de que el 540 y ahí era Fátima claro que le da dos vueltas y media una vuelta y media ella dice 271 habla de ella el tema es que él dice la gente de la 271 no dice a la 271 no pero a Marce ella le dijo a mi amor lo dio todo lo dio todo no pobre y parece que o sea quedó como una desairada en el medio de la transmisión de los Martín Fierro las amigas le iban a abrazar las amigas iban a abrazar después de esto le iban a dar consejos le decían solta Marina solta nosotros lo escuchamos eso muy bien 8 y 22 de la mañana 11 68 61 104 3 buen día buen día los quiero felicitar a María y al equipo la verdad que merecidísimo el premio los escuchamos todas las mañanas muchas felicidades para todos Ariel del laboratorio de flores qué grande beso Ariel felicitaciones María y equipo maravilloso muy feliz vuelvo a decirlo felicitaciones para todos los escucho cada día desde la ciudad de La Plata abrazo enorme la pasamos muy bien estábamos en la mesa con Andy y la gente de perros estábamos con Matías Martín después vino Pandiela también se sumó estaba Pia Show estaba Pia Show en nuestra mesa la fiesta en una celebración Clemente Cancela en una celebración que venía con un discurso bueno Ale Berkovich había sido como el único que se había manifestado y subiste vos y revolucionaste las redes sociales claro que sí María así que vamos a escuchar qué dijiste cuando subiste a recibir el Martín Fierro muchas muchas gracias estoy especialmente agradecida porque hace algunos pocos años que estoy haciendo que algo que para mí siempre fue un sueño que fue poder conducir una primera mañana a las mujeres aunque nos quieran convencer que no nos cuesta mucho más llegar a ciertos lugares así que gracias a Andrés Pandiela porque me dio la oportunidad en mi vida gracias al equipo que me acompaña todas las mañanas de acá en más que es el sueño nos encontramos a las 5 de la mañana con las ganas de hacer lo mejor que podemos y de hablar también en estos tiempos de la libertad de la libertad de hacer nuestro trabajo sin que nos digan pauteros sin que nos insulten de la libertad de ir a protestar en paz y con los derechos constitucionales sin que te metan preso acusándote de delitos muy graves de la libertad de las mujeres hacer con nuestros cuerpos lo que la NEI nos permite sin que nos llamen asesinas de la libertad de amar a quien te dé la gana a casarte y a divorciarte cuantas veces quieran muchas gracias muchas gracias ahí va yo no hago mucho esos discursos fue raro pero bueno mucha repercusión si estuvo bien después vi trending topic en twitter y me dio nervio me asustó si si me preocupó cuando uno es trending topic decís que paso con apóstrofe y todo bien escrito atrás mío vino Ernesto que ganó también le mando un beso enorme a Ernesto Tenembo que ganó mejor conducción o labor porque son dos ruros labor periodística en radio y también un poco hablaba de eso de la necesidad de tener un ámbito digamos de debate tolerante plural sin tratar de acallar al otro con insultos o con intimidaciones si era raro porque normalmente estos lugares son muy sensibles a ese tipo de cuestiones de hecho bueno la ANATA no estaba pero la ANATA tiene una causa no sé en qué quedó una denuncia penal contra mi ley que lo llamó pautero porque no le gustó una nota que había hecho bueno vamos a volver al tema de las detenciones sobre la cual también yo hacía un punto ayer a la noche Claudia Leaños es abogada de Sasha y Ardet que estudia en la Universidad Nacional de San Martín y está entre las detenidas desde el miércoles pasado Claudia buen día hola qué tal buenos días cómo están bien bueno contanos en qué situación está Sasha bueno como vos comentabas hace un ratito todos los detenidos y detenidas desde el día viernes los 16 fueron trasladados a penales las chicas todas juntas las seis están en el penal de Seiza ingresaron el sábado a la madrugada así que nos encontramos con esa situación al resto de los varones están algunos en la cárcel de Marcos Paz y otros en la cárcel de Voto una cosa totalmente inaudita y previo a esto las condiciones de detención desde el día miércoles con todos los detenidos la verdad fue bastante preocupante porque a las chicas les pasó que desde el día miércoles a las seis de la tarde cuando son detenidas yéndose ya de la movilización de manera pacífica y obviamente corriendo porque estaban reprimiendo es cuando las agarran en la calle Lima y México Lima y México o sea que es digamos ya casi Santelmo lejos de la Plaza de Mayo totalmente totalmente donde estaban los incidentes que se habían realizado la quema del auto del periodista de Cadena 3 o sea estaban lejos y hacía dos horas que había arrancado la represión más o menos sí o sea totalmente lejos lejos y con algún tipo de evidencia de que ellas habían participado de esos hechos violentos o sea cuál es la razón por la cual las detienen primero mira en el expediente sí no hay nada hasta el día de hoy recién acabo de revisar en el expediente en el principal del pase de estos 23 que habían sido tomados primero por la justicia de la ciudad no tenemos ninguna prueba no hay absolutamente nada y Sasha como digo se estaba retirando porque hablábamos más temprano con el hermano de Camila que es otra de las detenidas también estudiante y decía que le atribuyen en potencial haber tirado una piedra totalmente es exactamente la misma descripción que hacen en la denegatoria de la escarcelación podría haber tirado algún objeto contundente podría exacto podría haber porque hay un contorno que podría ser todo es podría ser o sea la verdad que es preocupante justamente esto porque no hay una cuestión concreta porque justamente vos tenés desde el derecho uno tiene que decir tiempo, modo, lugar donde se encontraba cuál es la prueba concreta hacia la persona del hecho que se le imputa pero además el punto es que podrían digamos porque dicen que la jueza va a ver las imágenes recién a partir de mañana a ser bien y cubría pero asumiendo que ellas tengan que revisar eso la razón por la cual mientras tanto las privan de libertad es que podrían fugar o sea la razón por la cual hasta que deciden si estuvieron involucradas o no en algún episodio de violencia durante la marcha ¿por qué están privadas de libertad mientras tanto? bueno justamente cuando uno solicita una escarcelación y en este caso Sasha demostró todos los medios de que ella no entorpecería la propia investigación es una persona que trabaja estudia o sea no habría condiciones justamente parte de como le tiran con medio código penal esto de que violentaron contra las instituciones y podría decir si dice concretamente el posible lanzamiento en contra del orden constitucional y la vida democrática y son penas muy altas se le denía la escarcelación cuando no es así para nada claro y Sasha ¿qué estudia en la UNSAM? Comunicación Comunicación ¿y trabaja? sí trabaja en el Consejo de Liberante de Provincia de Buenos Aires ¿qué edad tiene ella? en José C. Paz 24 años tiene Sasha la verdad que es una piba de 24 años que ha tenido y tiene actividad social ella forma parte con la campaña por el derecho al aborto en Provincia en Zona Norte o sea estudia trabaja más ser militante tampoco te quita el derecho a manifestar digamos que es un derecho constitucional total eso es lo preocupante de que estamos ante la verdad el delito de atentar contra de sedición es un delito gravísimo es un atentado contra la democracia con lo cual si protestar significa atentar contra la democracia y que sin tener ni una sola prueba por las dudas mientras tanto te mantengan encarcelado me imagino desde el miércoles ya llega o sea ¿no? sí estamos desde el miércoles con toda la familia y te digo desde un principio las comisiones y luego la tuvieron 18 horas esposadas en la comisaría tal cual porque no tenían celda para ponerlas a todas juntas entonces estuvieron en un pasillo paradas en condiciones la verdad totalmente inhumanas o sea no teniendo poder acceder a agua a un baño o sea la verdad que fue ahora la jueza también se toma todo el fin de semana ¿no? con el feriado del fin de semana largo porque podría actuar digamos suponiendo suponiendo que quiera revisar la evidencia en imágenes podría por lo menos apurar el trámite y la verdad que sí justamente acá está en juego la libertad de las personas y debería darle inmediatamente tratamiento a todo esto o sea estamos desde el viernes con esta situación las familias recién pudieron ingresar de algunas detenidas fue ayer recién y mañana que es el primer día hábil la jueza tendría que justamente evaluar las condiciones de amicidia de todas las apelaciones que ya se presentaron sí el punto también es uno se imagina digo yo tengo hijas más o menos de esa edad y decís che qué miedo y la próxima vez que hay una marcha decís che me da miedo que vayas y es un problema que finalmente ir a protestar termina siendo un riesgo evidentemente que hay que separar a los violentos e identificarlos pero por lo que tengo entendido curiosamente o no tanto justamente los responsables de la quema del móvil de cadena 3 no están entre los detenidos los acusados de esa quema de estos 16 que no 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 están o sea hay un montón de imágenes por parte de otros colegas fotógrafos periodistas que filmaron y situaciones bastante extrañas de todos esos no hay ninguno pero sí de los estudiantes que fueron que se estaban retirando de manera totalmente pacífica o sea esto es preocupante porque esto que vos recién mencionabas o sea protestar no es un delito ni puede acarrear el riesgo de que te imputen delitos gravísimos tal cual eso de que uno esté intentando justamente un alzamiento contra el orden constitucional y la vida democrática absolutamente para nada pero parte de esto es muy preocupante donde justamente hay un avasallamiento a todas las libertades democráticas y la verdad esto creemos que implica también intentar cambiar un poco el tinto del régimen político entonces por eso es muy importante darle la visibilidad de la situación no porque una cosa también es el protocolo no cortar la calle marchar en veredas pero esto es un paso más porque ahí podés discutir la confluencia de dos derechos el del transitar versus el de protestar esto directamente es avanzar sobre el derecho de protestar digamos sin que se le contraponga ningún otro derecho bien Claudia Leaños es abogado de Sasha Iardet estudiante de la Universidad Nacional de San Martín la UNSAM están muy movilizadas las universidades tanto la UNSAM como la Universidad de Urlingham ha habido actividad durante el fin de semana de la comunidad académica los compañeros se han pronunciado institucionalmente ambas instituciones preocupados por los estudiantes que están presos gracias Claudia bueno muchísimas gracias a ustedes hasta luego 8 y 34 de la mañana y hay otra polémica que tiene que ver con la iglesia y lo que ocurrió en algunas iglesias durante la misa en una misa en particular que según aclaró Monseñor Gustavo Carrara que es el arzobispo obispo auxiliar de Buenos Aires lo que ocurrió es que estaban haciendo un homenaje a un cura que fue barrendero y que fue desaparecido de la última dictadura militar en ese contexto él le dio la palabra a otro cura y empezaron a cantar la patria no se vende muchos los presentes y continuaron el canto por un minuto ahí lo que dice el padre es que le pide disculpas a quien pudiera sentirse ofendido por esta manifestación que puede interpretarse como politizar la celebración de un sacramento en el contexto de la iglesia pero a la vez Carrara lo que dice es que no hay que toda acción finalmente es política y que el mundo no puede funcionar sin política entonces bueno esa situación se me fue de las manos pero tampoco nos pidan que la iglesia no haga nada de política es una iglesia que viene reclamando también por el tema de los comedores por la finalización de los programas FISU de obras en barrios populares y obviamente el Papa tiene toda una una tendencia vinculada a la justicia social que según Milley es un crimen el Papa y Javier Milley están en muy buenos términos se los vio muy sonrientes saludarse en el marco de la participación de ambos en el G7 en Italia y en lo personal es una relación que ha decantado de hecho Milley dijo que lo va a recibir con honores y el Papa viene finalmente este año pero el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires también se metió en esta polémica de esta manera la Eucaristía es algo sagrado por eso la misa es algo sagrado porque está en las entrañas más profundas de la fe de nuestro pueblo aquí venimos a alimentarnos de unidad de fraternidad de paz por eso no está bueno usar la misa para dividir para fragmentar para partidizar no está bueno usar la misa para que terminemos separados como hermanos y tampoco está bueno contar con la buena fe de quienes participan de la Eucaristía o de los sacerdotes a los que se invita a presidirla para que después pase lo que ha pasado en estos días acá aludía en el último caso a justamente lo que le pasó a Carrara durante el homenaje al cura barrendero desaparecido y hubo otro también en San Cristóbal que es una iglesia donde estaban las monjas francesas desaparecidas y que tiene toda una historia también y allí hubo un episodio bastante parecido donde la idea de que la patria no se vende es el cántico kirchnerista nuevo de alguna manera o de cierta resistencia entonces lo interpretan como que bueno es una manifestación en contra del gobierno y a favor del kirchnerismo cantar la patria no se vende en las iglesias de todas maneras la iglesia si nosotros habíamos hablado con el obispo de Quilmes ellos están planteando que si bien Caritas que es la organización de la iglesia que tiene comedores recibe comida y no tiene problema con que le entreguen la comida y le han actualizado valores el problema serio que tienen dice es cierran otros comedores que no están recibiendo comida y nosotros no damos abasto con lo cual va a haber una nueva misa también y una reunión de los curas villeros en la matanza por el tema de los comedores 8 y 37 de la mañana ¡Gracias! 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 La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar somos los mejores en sueño por eso presentamos el estado del tránsito para que no se te convierta en una pesadilla La Cardeus tradición de calidad ¡Salió el sol! ¡Qué lindo! Diego Fernández ¿cómo está el tránsito? María muy tranquilo el tránsito las grandes autopistas Panamericana del Oeste La Plata-Buenos Aires y Richeri no hay incidentes viales mientras tanto hay que recordar que los trenes funcionan con cronograma de día domingo es decir hay que esperar unos 20 o 25 minutos entre formación y formación el San Martín llega hasta Palermo y hoy hay libre estacionamiento donde habitualmente rige el estacionamiento tarifario medido hoy de 7 a 21 se puede estacionar libremente María y si muy tranquilo además toda la semana va a ser así porque uno pensaría que quizás hoy ya es la vuelta del fin de semana largo pero dado que martes y miércoles se trabaja pero luego jueves y viernes vuelven los feriados quizás algunos ya engancharon la semana no estoy pensando en mí misma por ejemplo que hoy arranco unos días que me voy a tomar vuelvo el lunes que viene pero me imagino que también va a ser una semana rara entera para el tránsito claro con un movimiento dispar exactamente bueno hoy es el feriado de Güemes las actividades están en Salta con el tradicional desfile de los gauchos en la provincia de Salta va a ir Victoria Villaruel para allá bueno un beso Diego gracias otro María hasta luego hasta luego la Cardeus colchones y somiers presentó el estado del tránsito la Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso porque su calidad supera la realidad y te invita a soñar llegó el mes del padre a la Cardeus y tenemos un buen regalo para papá disfruta 12 cuotas sin interés hasta 50% de descuento y envío gratis únicos con certificación ISO 9001 la Cardeus tradición de calidad muy bien 8 y 42 de la mañana y el andá para allá Bobo ese jugador que finalmente le dio el triunfo a los Países Bajos en la Eurocopa sí Weygors sí perdía Países Bajos andá para allá Bobo exacto perdía Países Bajos 1 a 0 con Polonia y lo dio vuelta con un gol agónico diríamos de Weygors para el 2 a 1 se hizo conocido y la realidad es que es un delantero centro grandote grandote nosotros lo sufrimos en realidad andá para allá Bobo muy lindo todo pero el tipo con nosotros jugó bien y hizo un gol no es que es una figura le habrá pedido disculpas Messi no estaba re caliente no creo que le haya pedido disculpas no creo que le haya pedido disculpas dejen de pedirle a Messi que hable como si fuera Mbappé por favor quiero decirte quiero decirte algo respecto de la Copa de Europa de la Eurocopa que no dijimos hoy fue muy fuerte lo de Christian Eriksen vos viste Dinamarca Eslovenia Christian Eriksen es el que hace 1100 días tuvo un paro cardíaco adentro de la cancha y el partido de Dinamarca Finlandia en la Eurocopa anterior se suspendió él estuvo 5 minutos muerto volvió a la vida juega con un desfibrilador el Inter en donde él jugaba le tuvo que rescindir el contrato porque la liga italiana no permite que un futbolista juegue con un desfibrilador subcutáneo se fue empezó a hacer otra vez su recuperación hoy juega en el Manchester United y 1100 días después de esa Eurocopa que lo tuvo en vilo y muerto hizo el gol de Dinamarca y fue la figura del partido impresionante una historia particular que se dio en este inicio de la Eurocopa con Christian Eriksen bueno lo de Mbappé tuvo que ver con el llamado a que los jóvenes sobre todo franceses acudan a votar el 7 de julio dijo en contra de los extremismos y por una sociedad tolerante y diversa en el contexto de ascenso de la ultraderecha en Europa particularmente en Francia donde el partido de Marine Le Pen ganó las últimas elecciones parlamentarias y ahora anticipó las elecciones locales Macron que se juega todo o nada porque bueno si no va a tener que cohabitar nunca llegó al poder la fuerza de Marine Le Pen y esas son las circunstancias en las cuales tiene este pronunciamiento tan contundente se lo ve muy maduro es un chico muy joven para hablar así evidentemente por eso yo decía que me parece una estupidez que le reclamen a Messi o a los jugadores de la selección argentina acciones similares porque acá lo que se juega es una cosa del racismo o sea estos pies son hijos de primera generación de inmigrantes criados en las barriadas de París donde la cuestión del racismo les atraviesa la vida cotidiana entonces para ellos que fuerzas con discursos o que alientan o que toleran o que promueven el racismo y que son anti inmigración bueno les atraviesa la propia historia de vida de ellos bueno esto lo hizo también Marcus Turam compañero del ataque de Lautaro Martínez en Inter hijo de Lilian Turam el segundo máximo jugador que vistió la camiseta de Francia en cantidad de oportunidades y campeón del 98 Lilian ahora el hijo juega en Francia también y Dembélé delantero que fue compañero de Messi de hecho en Barcelona también de piel negra los tres que se manifestaron lo que pasa es que lo de Mbappé fue mucho más fuerte porque lo hizo en conferencia de prensa y además él absolutamente yo creo que no por jactancia pero dijo si yo soy una figura si mi nombre hace fuerza estoy obligado dijo escucha ¿cuándo fue Francia campeón de Zeni Zidane? en el 98 ahora fíjate en el 98 se suponía que esa era la celebración y hay un documental que habla un poco de la Francia integrada como una selección que no era blanca como se auto percibían un montón de franceses en la representación de Francia y el hecho que los vivaran en la calle representaba la celebración de una Francia diversa dejar atrás el racismo etcétera con Zidane como figura de eso veintipico de años después argelino veintipico de años después tenés la ultraderecha en ascenso en ascenso y las cosas no han cambiado mucho y el entrenador de Francia al contrario la posibilidad que llegue efectivamente al poder esa fuerza el entrenador de Francia diría de Jams piel blanca campeón con Zidane en el 98 hoy dirige esta selección que está en algún punto para la extrema derecha observada por bueno todo la vinculación africana que hay por hijos de africanos y si lo que pasó con Black Lives Matter en la liga norteamericana la idea de que son jugadores que cuando hay racismo se pronuncian porque les atraviesa la vida bueno este tour up que yo te digo es de Guadalupe es nacido en Guadalupe una isla caribeña pertenciente a Francia juega hoy Francia es cuatro de la tarde contra Austria hoy debuta hoy debuta Francia Laura Copa el jueves debuta Argentina en la Copa América contra Canadá nueve de la noche nueve de la noche contra Canadá el próximo jueves el único partido que hay el jueves y el partido que abre la Copa América muy bien ocho y cuarenta y ocho de la mañana y más allá de las redes sociales ayer pobre Marina Calabró fue tendencia en redes sociales por esto porque sintieron que la vida desairada un poco Rolando Barbano que se había olvidado de ella en el discurso de agradecimiento así como ella no se entiende si hay un vínculo o no hay un vínculo porque si le decís mi amor te besás un beso en la cabeza de Barbano a Marina Calabró eso lo que no se entiende es por qué lo ocultarían si el vínculo existe o sea había un contraste muy grande entre dedicarle públicamente a mi amor y la frialdad que se percibía en la mesa en el saludo en redes hay una especulación hay versiones y la gente dice capaz que él la está ocultando y ella le puso un ultimátum y por eso decidió exponerlo empiezan las teorías a correr porque la gente no entiende es muy raro es la trama detrás de eso claro hay una trama rara bueno pero también esta John Red es una cosa que vincula Blender que es uno de los medios de estos del streaming donde está sí es un stream que está bastante vinculado como a ciertos sectores del peronismo está Rebord Tomás Rebord súper peronista está Guille Aquino otro que también siempre estuvo alineado con cierto peronismo kirchnerismo entonces es como un stream que venía pero es un kirchnerismo que había virado últimamente a un peronismo más Guillermo Moreno claro Moreno tiene una participación en el sí más derechoso bueno pero bien vinculado al vinculado al peronismo el tema es que este fin de semana hubo mucho debate porque salió a la luz que en el boletín oficial del 10 de mayo de 2023 se inscribieron dos sociedades anónimas por un lado Blender Sociedad Anónima y esas dos productoras que se dedican a lo mismo productor de contenido audiovisual tienen un socio en común y este es Daniel Parizzini que es el usuario de Twitter El Gordo Dan que es funcionario de mi ley funcionario de mi ley y es asesor de la jefatura de gabinete y es muy polémico en redes sociales tiene un tono bastante elevado muy misógino es terrible y fue bastante conocido ¿por qué? porque Rebord que trabaja en Blender lo invitó en el 8M que había fallecido ¿se acuerdan? el creador de Dragon Ball Z que lo hicimos acá bueno lo invitaron a hablar de Dragon Ball el día del 8M el día internacional de la mujer alguien que es conocidísimo por sus posiciones anti el movimiento feminista misógino que se yo en ese momento fue un escándalo para los seguidores de Rebord fue un debate muy fuerte y ahora sale a la luz que en realidad es técnicamente jefe de Rebord por ser socio de Blender entonces están en medio de una polémica fuerte ahí esa fue otra de las polémicas del fin de semana 10 minutos para 9 de la mañana mucha gente fue al cine además mucha gente fue al cine como no pasaba hace meses y vamos a agradecer que esto es de la mano de Intensamente 2 película que recomendamos la semana pasada que es la secuela de esta película del año 2015 y que se introduce en la mente de la protagonista que se llama Riley a través de sus emociones en esta oportunidad Riley es una puber preadolescente y empieza a sumar nuevas emociones lo cierto es que en 4 días la fueron a ver 1.200.000 personas no solo en Argentina en el mundo es la película animada más vista y es el mejor estreno para una película animada en la historia del cine la película costó 200 millones de dólares y en Estados Unidos este fin de semana recaudó 240 o sea que ya está todo lo que venga a partir de ahora para Intensamente es ganancias en un día en un día en realidad en un fin de semana pero lo cierto es venía muy mal la taquilla argentina 40.000 80.000 espectadores que 1.200.000 personas hayan ido a ver esta película en tan poco tiempo es bueno para las otras películas de hecho yo el sábado anduve por la mañana cerca de la zona del Alto Palermo que atrás hay un cine y había fila hace mucho que no se veía una fila fuera del cine para ir a sacar la entrada para ver Intensamente voy a dar una autorreferencia no me gusta pero fue fue mi hijita con mi papá a verla este fin de semana y tuvieron que sacar butacas separadas no había no había dos butacas juntas de la cantidad y le gustó la película le gustó la película había visto la 1 y ahora le gustó la 2 muy bien muy bien ya se viene la vacación de invierno pronto y estamos preparando el pelotero de acá en más le quiero decir después del premio Martín Fierro que fue nuestra última tarea eso está confirmado eso está confirmadísimo porque Fernández Madero nos dijo ganador Martín Fierro también dijo Kermés no 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 bueno es una Kermés con pelotero desayuno o sea los chicos nuestro público infantil va a poder venir a vernos a la terraza se van a poder llevar premios ese día también vamos a tener que poner un cupo un número claro y es un día quizás dos quizás dos viernes vamos a ver pero no todos los días no se puede venir el lunes a viernes al pelotero de Mario Donel no 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 sabemos no sabemos no sabemos no sabemos no sabemos no dice Martín Fernández Madero bueno mientras tanto Guillermo Franco el jefe de gabinete estimó que hasta el 9 de julio estaría ya sancionada la nueva ley de base falta que intervenga la Cámara de Diputados hay que ver qué pasa con bienes personales que es la propuesta del gobierno que es rebajar el impuesto que pagan los grandes patrimonios rebajar la alícuota porque uno puede decir bueno quedó desactualizado el monto a partir del cual se paga que son 27 millones de pesos sobre el valor fiscal ahí ya entras a pagar pero no lo que proponen es que las alícuotas es decir que porcentaje se paga bajen significativamente y lo que quieren reimponer también es lo que sacó el Senado que era ganancias es decir que vuelvan a pagar ganancias los trabajadores solteros que ganan más de 1.800.000 pesos 2.300.000 para los casados bueno qué pasó Victoria Villarreal fue la del voto el desempate en el Senado y Guillermo Franco dijo lo siguiente jefe de gabinete son todos rumores falsos Gabriel yo creo que permanentemente tratan de instalar estas cosas que no tienen ninguna relación con la realidad tanto es así Gabriel que fue el propio presidente el que me pidió a mí que le diga a qué hora estimaba la votación para postergar su viaje y que Victoria Villarreal pudiera presidir y definir con su voto porque nosotros sabíamos que había una alta probabilidad de que la votación terminara empatada 36 a 36 entonces tenía que definir el presidente del Senado la presidenta en este caso bien todo lo que está diciendo es que no es cierto que haya diferencias entre Villarreal y Milley ni que Milley se haya lamentado el momento de protagonismo que termina teniendo Villarreal al desempatar en el Senado dice Guillermo Franco con todo eso que estamos escuchando mientras tanto se escuchó la voz de Sandra Petovelo la ministra de Capital Humano en un acto muy singular porque en realidad era un grupo de seguidores que se autoconvocó era un puñado una decena de seguidores de Petovelo que se autoconvocaron al obelisco prometieron reunirse más adelante y ser más y en ese contexto uno de los que estaba en la convocatoria llevó un teléfono celular que estaba Petovelo y se comunicó con ellos y tuvieron una conversación en la que la ministra dijo esto yo soy uno de ustedes soy una ciudadana común me tiró los pies en el barro y no los voy a sacar hagan lo que me hagan ya estoy adentro y no voy a parar pienso que si que si bajo los brazos todo lo que hice hasta ahora no va a valer la pena así que bueno me sirve un montón lo que están haciendo porque porque necesito el apoyo realmente es muy difícil es muy difícil seguir adelante pero no voy a abandonar primero porque porque vine acá para bancar a mi amigo y a mi amigo solo no lo voy a dejar y segundo porque porque creo que la Argentina la cambiamos entre todos y sacando la mugre bueno tiene más de cuatro ministerios debajo de su órbita la ministra que plantea esto como un asunto de fidelidad personal a mi ley la permanencia de ella a cargo de las áreas de educación desarrollo social bueno tenía el ministerio de la mujer también que se desarmó ahí que más tiene trabajo el ministerio de trabajo todas esas áreas están bajo la supervisión de Petovelo que les contaba ahora hay un tema con la distribución de los alimentos vía este Conin esta ONG dedicada a combatir la malnutrición infantil a la cual Petovelo le entregó 500.000 litros de leche en polvo y que a su vez Conin distribuyó creo que eran más todavía estoy con alguna duda en la cifra la cantidad de litros que le entregó pero 460.000 ¿no? bueno litros de leche y Conin se la distribuyó a través de la red de organizaciones con las que trabaja no es la especialidad de Conin mantener comedores ni mucho menos con lo cual lo que ha aparecido es que en un sitio de venta online de Mendoza aparecieron a la venta esta leche esta marca exactamente esta con lo cual hay una investigación en marcha incluso Conin se declaró interesante saber nada como en qué momento se había puesto a la venta esta leche que ellos distribuían para que se entregue obviamente en forma gratuita bueno ¿qué más? Miley ya está de vuelta en la Argentina hoy va a estar Victoria Villaruel en los actos en homenaje a Güemes por eso tenemos el feriado de hoy el homenaje a Güemes el héroe de la independencia salteño por eso se celebra con una con un desfile de gauchos en Salta y allí va a estar Petobello ya Javier Miley de regreso de su viaje internacional ya está en la Argentina para esta semana tan rara que tiene apenas dos días hábiles martes y miércoles después jueves y viernes nuevamente feriado por el día de la bandera Miley va a tener que esperar un feriado más que es el del 9 de julio y espera tener ahí ya así la ley base para ir a la provincia de Tucumán con la ley de bases sancionada ya con los cambios que le introdujo el Senado que hay que ver si Diputados mantiene su versión original o acepta alguno de los cambios que le llegan bueno vamos a ver que dice Jopo presenta el clima en Europa Jopo María ya tenemos cielo despejado el sol ahí despegándose desde el horizonte para dejarnos una muy linda jornada de feriado para todos aquellos que quieran planificar actividad al aire libre vamos a incorporar un poquitito más de nubosidad promediando el día pero es una jornada de buenas condiciones meteorológicas y después de una mañana fría sí repunta el mercurio ya rotó la veleta hay viento norte y junto al sol estarán empujando al termómetro hasta 18 grados vespertinos recordamos atención mañana puede llover María mañana puede llover con este se ve tan lindo el día que da la sensación de que no se va a descomponer pronto pero sí sí y atención hasta el que vuelva tarde porque las lluvias pueden empezar ahí pasando la medianoche bueno gracias Jopo te mando un beso hasta luego buen día presentó el clima en Europa vuele diariamente a toda Europa en nuestra clase business donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo porque hay días que te apetece comer ligero y otros necesitas darte un gusto la nueva clase business donde cada persona es un mundo Air Europa tú decides hola mi compañero de mesa Andy ¿cómo están? chicos ¿todo bien? buen día buen día buen día caripelas sí que caripelas bueno ¿cómo están? bien felicitaciones ¿contentos? muy contentos ¿ya pasó o dura un día el efecto? viste que el efecto de qué bueno gané y después bajando y se transforma en qué bueno gané todavía dura un poquito no pasa ni 12 horas ni 12 horas si no dormimos nada así que mirá las chicas ¿cómo andan? bien no sé si se dieron cuenta en detalle buenos días para todos que con Evelyn Botto mantuvimos el peinado sí el peinado el make up muy bien no el make up no y las uñiques de Evelyn las uñas me encantan largas, negras en punta divina ¿tengo cámara? hey only you qué bien ¿cómo estás María? qué discursazo ayer sí, le gustó fue re lindo ay gracias estábamos muy contentas nosotros estábamos muy contentas por también por todas nuestras compañeras la verdad porque Juli Pink también ganó y tengo un video de Sophie y yo sacaba ¡vamos! como ¿qué nos pasa? encima divertido porque a Andy le tocó decir que Juli Pink había ganado y en un momento era como cuando hice un suspenso yo dije que Andy diga que gana Juli Pink no importa quién estés en ese sobre por favor te da un poco de miedo eso ¿viste? estás ahí para leer y decís estás pensando tanto en decir que por ahí lo lees mal ay no qué nervios si ya pasó todo no se puede se lo darán el año que viene más pasó en los Oscars yo quiero decir que eso pasó pasó cuando ganó Leo Gentili como mejor relator él estaba dentro de la terna un beso para Leo relator de Radio La Red sí ayer estaba Daniel Mollo dentro de la dentro de la terna estaba Daniel Mollo y la bajada que hicieron el ganador es Leonardo Gentili Radio La Red pasa Leo y la bajada que hacen mientras va pasando Leo Gentili era toda de Daniel Mollo y entonces ganó Gentili yo entiendo que se equivocaron con la bajada con el video con el video ¿viste que Dente o Mazoco dicen Leo Gentili la biografía que le hicieron la mini bio de Mollo es raro eso ¿por qué? eso a vos te hace pensar como periodista pues somos periodistas Martín Fierro sí totalmente vos decís o lo cambió en el último momento o ahí se equivocó bueno o sea las cosas que detectó este hombre que nosotros no escuchamos sí sí yo lo escuché vos escuchaste vos escuchaste que María Esther Sánchez vos escuchaste lo que dijo María Sánchez es hermoso nadie escucha nada vos no ponén los auriculares y se escucharon por favor María Esther Sánchez ¿qué dijo? sí le hicieron un reconocimiento hermoso reconocimiento locutora histórica de Juan Alberto de Juan Alberto Badía sí y ella sobre el final la verdad que a mí me sorprendió ¿qué dijo? gracias Dios gracias Juan Alberto gracias papá gracias vida gracias Martín por Martín Fierro no sé estoy sola a lo mejor un fierro siempre viene bien nadie escuchó no 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 Guido sí lo escuchó muy bien Guido lo rescató Guido vos te acuerdas no vos no sé los datos que trajo este hombre Martín Fierro yo me quedé con solo escuchar no no sí escuchó yo no me di cuenta en tu casa por ahí se ve mejor y todo eso lo detectás ahí con todos los ruidos no pero no muy bien digo pero capaz en tu casa acá no se escuchaba sí a mí algunos discursos me interesan algunos discursos otros no la verdad que otros no pero algunos me interesaban María Ester sí me gusta María Ester me llamó la atención vos María estabas escuchando todos los discursos pero no sabés lo mal que nos hacía sentir eso porque de golpe todos mirábamos a María y María estaba con cara de calle yo en un momento no es que hay una mínima hay algo como de sobre todo cuando son ternas de colegas tuyos o sea de rubros que son cercanos es como una señal de cierto respeto viste exacto y además te veían se veía viste hay martifiertas más lejos estaba muy cerca entonces se ve todo yo en un momento tenía una compañera no voy a decir quién es sí que estaba hablando Ale Berco algo político claro ella estaba con un tema en otro mambo otro mambo y le enfocaron y parece que le realizó con la cara que le chupó a huevo lo que decía ni escuchó lo que decía claro pero ella parece que no bancó lo que decía ese es un riesgo grande mirá la cara de orden y estaba hablando de su maquillaje que no escuchó no voy a decir que cuidemos nada yo estaba hablando cuando Nancy Paso se puso a upa de la negra Bernasi cuando estaba hablando de los muertos era mi compañera eterna y supongo no sé había visto que habían tenido alguna discusión y entonces este atención en instantes tenemos toda la cobertura con la persona que le desafía yo la firme desafía yo copia sabe va a hablar un feriado vino especialmente un feriado la onda que le puso pia yo a nuestra mesa todos hechorios todos hechorios sin pia yo no hay onda centro de mesa centro de mesa trato y el número de la mesa que en determinado momento la gente en Martín Fierro dijo qué número de mesa y ella lo tenía y acá está muy bien no quiero volver a Martín Fierro si no está pia en nuestra mesa siempre yo te digo sin pia hubiera sido muy difícil la noche fue una noche extraordinaria gracias chicos no además hizo periodismo durante a medida que avanzaba la jornada trabajó y venía y aparte estoy debutando acá estoy re contenta no no era una cosa de loco porque aprovechaba los cortes cuando veía a alguien que iba al baño porque era largo el camino hasta el baño se metía para ir y en el baño iba corriendo muy bien me hizo algo pia que hace mucho no me hacían y es terrible porque es lo peor que te puede pasar en la ceremonia que es como siempre hay uno como local pia es local imagínate de Aptra pia es local y me decía no sé de Aptra yo no importa pero del espectáculo y me dice viene tu terno ahora y me pone cara así y yo digo no no quiero si si yo digo yo no la esperaba de verdad digo viste uno sabe más o menos cuando puede ser o cuando sabes que no va a ser tu noche yo lo supe antes de ir claro pero era así y pia me dijo si entonces me vino una ilusión que no necesitaba y no tenía pero pia si al rato viene me dice todo mirándose a la cara con gente no hablo nunca miró y me dijo pará boluda me acabas de decir que sí lo que pasa que es difícil pará y bueno ganó un one range pero yo la piste un poco de me encanta te da un poco de ilusión puedo entregar los regalos si por favor este era el centro de mesas para ustedes que quede acá gracias un micrófono miniatura es muy lindo en el aire bien pia la mejor mesa de la noche la mejor mesa muy bien está acá para ustedes trajiste cubiertos como te pedí no los cubiertos traje el menú muy bien que queden acá bien con eso bastante bien si muy bien excelente y traje data estamos esperando esa data la data la data de pia fue lo más importante por favor pia si miráis la cara de mario dole no no ayer se iba y volvía se iba y volvía traje data tengo data está muy televisiva pia no estamos acostumbrados en la radio pero está muy bien muy show muy bien pia show te llamas pia show claro adelante que pasó ayer el momento de la noche contalo además del premio de maría por supuesto claro segundo lugar de que se habló segundo lugar yo creo que fue el premio que fue terrible marina calabró barbano hasta las 2 de la mañana seguí la investigación se obsesionó pia se fueron justos porque él estaba con el hijo él no bajó a hablar con ningún periodista que todos bajan a hacerse la foto nada nadie tiene a mi me quisieron hacer pelear con romina me quisieron hacer pelear con medio mundo con romina mangue es que vos dabas para pelear de pedismo político ¿eh? ¿qué te preguntaron? si tenía razón que protestaba que no ganaba ¿y protestó? parece que se quejó no sé pero es esa situación en la que vos te subís a algo que no sabes qué es la respuesta correcta María en tu caso es no sé porque yo gané cuando gané la polémica la polémica viene cuando no gané después me agarraron pues no importa pero intentaron meterme en un par y después me da pena porque digo no le estoy remando nada pero la vez digo ¿por qué tengo que remar esto que no me interesa? a mí me pasó lo mismo ya bastante lo que dije ahí arriba como a ganarme otro problema ¿a vos con quién? ¿cómo? ¿a vos con quién? no, no, preguntas como por ejemplo ¿qué pensás lo que dijo Tamara Pete digo sé que no te garpa nada pero la verdad no sé lo siento sé que no te garpa nada pero igual vamos a reconocer uno ya sabe que la nota no va a salir si no te metes en ese informe porque hay otro que habló más picante no vas a salir así que no pasa nada igual nosotros tuvimos un Martín Ferro paralelo entonces mucho como que la verdad que no sabemos pero contá lo que pasó con María Calabró Marina Calabró sube al escenario y todos para contar una previa estaban en una relación saliendo se separaron ella estuvo llorando mucho lloró públicamente bueno esto no funciona él medio que se enojaba porque todo el mundo compañeros de radio son compañeros de radio se sientan al lado entonces ahora se analiza che ella sale de la casa de la nata y él va al estudio a veces comparte es como una historia de amor que todos la compramos dijimos ¿qué pasó acá? y ayer se juntan en los Martín Ferro es buena cuando se juntan en los Martín Ferro dijimos bueno ya sube uno al lado del otro y a mi amor barba creo que está el audio cuando terminó gracias Aptra y lo quiero compartir y dedicárselo a mi amor pausa dramática sí a vos Rolando a vos gracias a todos yo te juro que tuve ganas de decirme por favor no lo hagas se picó o sea cuando metió la pausa fue tipo Marina pensamos no lo hagas pero él no quiere estar con ella no lo hagas no entiendo cuál es pero el conflicto cuál es bueno hay un conflicto evidentemente hay un re conflicto pero cuál es que cuando después ella le dice hasta ahí dijimos hasta ahí dijimos bien ay me muero a la pausa bueno lo expuso fue la palabra muy utilizada dentro del evento lo expuso pero qué pasa acto seguido gana él sube no antes ella baja y nada y nada ah no él nada nada ninguno pero él gana lo peor que te pueden hacer besos en la frente para él gana para él gana o viste había otro nombre y no no tiene que ganar él pero lo nombran y él gana se para y yo veo el beso en la frente a ella y ahí Pia se escandalizó porque dijo beso en la frente mata a una pareja ya está fue como te acaban de decir mi amor te dedico el premio o sea no 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 pero beso en la frente a un hijo dijo ella no a algo sexual dijo Pia fue terrible se sube se sube discutos pero le juro que todo este premio me hace feliz porque es un premio al periodista de policiales no más o menos recibir este premio recibirlo con mi hijo Rocco que se lo dedico se lo dedico a mi hija Nina desde la casa a mi viejo querido a mi mamá a mi hermana a mis amigos y a la gente de la 271 gracias Pia a nadie más escuchen esto datazo en el medio del pasillo a la gente de la 271 ¿qué es eso? no dicen ¿qué? decía ella decía ella que era Marina Calabró como lo de Milet y Fátima Flores el 540 algún día lo sabrán que dijo Milet cuando gana las primarias y no había develado aún que su mujer era Fátima vuelta y media claro y acá vuelve a repetirse la 271 hay que chequearlo o por ahí es un correccional y son gente que entrevistó vamos a decir todo porque yo de verdad que me da te involucraste me siento cerca de lo de Marina pero tú no sos amiga Marina no, pero me dan ganas que no se exponga de esta manera ¿entendés? me dan ganas de decirle che, está bien ¿entendés? empoderate no, no, no no, no ella estaba muy mal vamos a contar que lo único que se hablaba en cada mesa era que ella estaba llorando claro ella se sintió todo el tiempo sí, sí, sí todo el tiempo la gente iba y quedó expuesta públicamente o sea, imaginate que para una periodista que trabaja más de ser periodista de espectáculos ser la nota de la noche porque te dejaron pagando de esa manera igual María acá voy a hacer un punto en realidad la que toma para mí la mala decisión es Marina porque si están separados el hecho de nombrarlo y dedicarle el premio lo pone a él en un lugar súper incómodo menos mal que lo ganaste porque están separados a entender lo que entonces la que para mí es una jugada súper de más termina diciendo no, no se ve que hay algún vínculo se ve que es un vínculo donde ella no está logrando para mí hay una parte donde Marina dijo un saludo a Calas que como porque nosotros le decíamos a Pia Pia vos querés ganar pero mirá Marina lo que dio un saludo al padre que está mirando una de las figuras más puras un saludo a mi hermana que a veces me cuesta pero se sabe a veces la quiero matar claro un saludo a la madre un saludo y después mandó eso y Pia no tenía nada yo la familia de Corrientes la de Misión no tenía nada para un hogar para nada nada de lo mío pero paren escuchen esto que averigué después que les va a gustar si dale decí que estamos esperando desde ayer entonces es lo único que hizo todos iban y le preguntaban hablé con Santi Esposato de Lampe y le dije que tenés para esta noche y dice que solamente él le respondía con el hijo al lado dice che como viviste lo de Marina soy periodista claro soy periodista él está incómodo en el lugar soy periodista él no quiere que su vida privada sea materia de esto vos sos muy buena para el espectáculo María para mí sería buenísima muy la pegó en mi segundo deseo es el del deporte ¿ah sí? ¿en serio? sí María vos también necesitamos un escándalo más personal sí dale María ya está ya está ya está ya está ya está el escándalo bueno me voy a tomar un avión así que me voy me voy a tomar un avión ¿lo de Mangel? no no bueno me voy a tomar un avión con un político con un deportista con alguien ¿estás con alguien María? no bueno me tengo que ir es que no me tomo un avión a Madrid qué lindo tengo la valija acá ahí está mira sí tengo un auto abajo nadie se va a Madrid con esa valija no tengo la grande abajo sola sola me voy a encontrar con un amigo que no 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 está fuera de toda sospecha 271 somos una pareja imposible está fuera de toda sospecha de hecho vamos a estar juntos el discurso de María ayer fue y saludo a las mujeres y me parece bien todo y después dijo algo la 143 chau María buen viaje gracias pía te pido por favor que nos falte en nuestra mesa para siempre la mejor pía pía te voy a decir algo chau María anda yendo anda yendo vos así hablamos de vos así hablamos de vos felicitaciones lo bueno que va a estar dentro de un avión cuando todo el mundo empieza a hablar de ella de Mangel de todo de que se va a Madrid con una amiga claro estaba muy bien vestida ayer María muy elegante te vi cuando fui porque claro siempre la veo sentada pero te coaguanaste ahí si te vas se va de la casa abandona la casa María está abandonando como un gran hermano con la valijita uno dice que culo tiene ropa abajo tiene 8 valijas si si escuchame pía muy buena movilera muy graciosa es movilera muy buena y eso te evita que después es más fácil si bueno ustedes la pasaron bien si gracias a vos mucho mejor pero muchas gracias claro que si se divirtieron si yo me chupé todos los vinos que tuve cerca se hace largo también eran dos entregas en una era difícil si eso era eso son muchos y había un video con los integrantes de Aptra también porque porque se hicieron todos la fotito para aparecer en el famoso cuadernito y se olvidaron como de 20 no te cambiaban el nombre a mi me cambiaron el nombre yo era Gonzalo Arias si subías al escenario subías al escenario y te decían otro nombre no malísimo después estaba Fátima Flores que hablé porque estaba medio show lo de Fátima hizo como unas imitaciones imitó a Silvia Zuller fue como una cosa medio show porque radio no hace soldán y Zuller estaba bien estuvo muy bien estaba soldán eso estuvo bien tiene 89 años está impecable y tiene una pareja tipo bebé reno ah eso nos contó ayer no sé me encanta ese dato contalo porque era una fan una pareja bebé reno de Silvio sí tiene como 50 años menos que él sí viven en casas separadas llevan como hace 3 años él le dice la Peti rubia obvio qué fuerte Silvio tiene un antecedente de él parece no agotarse en unga no y vive en el mismo edificio que el hijo se lleva muy bien con Cristian el hijo de Silvia entonces se juntará a comer ver partidos y todo y la Peti vive en otro lugar él le cocina sale hace 3 años y ella era fan y lo seguía a él le mandaba cosas le escribía hasta que un día se conocieron pero era un poco bebé reno yo le dije era un poco bebé reno era la Peti pero bueno me encanta y el oro se lo llevó Santi del Moro en FM Santi del Moro sí me lo encontré en estacionamiento estaba contento se estaba yendo y Nelson Castro Nelson Castro bien bien no lo esperaba lo del Moro era muy cantado estás con anteojos negros en las transmisiones porque vas a ganar porque eso vas a ganar si no te dicen casa de esa casa Homero me decía con ese traje no podés perder con ese traje no podés perder hay cosas que te indican que es tu noche Homero se quería casar con Sofi le decía pasó eso también se quiere casar con todo el mundo Homero viene Homero dijo si gano el Martín Fierro de humor era mejor te propongo casamiento desde la escena estaba toda la familia ¿no? porque estaba Homero Tamara estaba Roberto también en la otra punta donde estábamos nosotros pero cuando pasé con Tamara porque la mejor parte de la noche igual fue cuando subimos nosotras a tener las Electro Star su paso de comedia las Electro Star me dijeron eso las Electro Star que yo conté bueno subimos ahí a presentar una terna para mi fue lo más divertido de la noche y viste que ahora se vienen los Martín Fierro escuchen esto en Los Ángeles entonces yo me acerqué a uno y le dije yo quiero ir a Los Ángeles claro y me dijo que sí que eso no es más en Miami es en Los Ángeles no en Miami no es más más ahora es en Los Ángeles lo de Miami fue histórico porque son los Martín Fierro latino sí y es en Los Ángeles pero que está nominado si son latinos y gente de toda latinoamerica qué importa vamos puedo decir algo uno puede decir muchas cosas de Ventura porque Ventura genera polémica porque además tuvo años Ventura Real ya nadie se acuerda esa dupla y todo eso pero lo que está diciendo Martín Fierro es realmente es realmente admirable porque de verdad algo que eran los Martín Fierro pasa hasta digital todos se cagaban de risa cuando empezó el digital decís qué es el digital ahora el digital va a ser muy importante se paró la radio de la tele el de Miami salió medio fue raro el de Miami pero le fueron figuras como los Grammys latinos te imaginas estar nominado Maluma para Martín Fierro nunca sabés para mí me parece genial se viene el del campo escucha esto se viene el del campo bueno que no se va a llevar mambo no pero de verdad es el del campo el del campo tipo no sé el que más vaca vendió de verdad el mejor quiz ese raro vos lo admirás a mí se está desvirtuando un poco el del campo no sabía no tenía ese dato el de la moda el de la moda ya se hizo se viene el del fútbol el del fútbol el mejor jugador de fútbol el que más goles ven así y mucho laburo para el hermano de Ventura evidentemente que fue el fotógrafo oficial de la noche sí Carlitos mirá Carlitos Carlitos escuchame ah no sabía que tanto y el del cine perdón y el del cine también va a ser el del cine también se hace en punta del este el del cine me encanta Martín Fierro arquitecto mejor arquitecto mejor médico si vos ponés la plata pero todo lo del origen Aptra el jurado de Aptra a propósito a propósito del 271 a propósito del 271 de Barbano vos sabés lo que es el 71 en la Quiniela en la Quiniela no porque hay que hay que ver por todos lados el excremento buen aporte Guido gracias Guido en el momento justo te diría esto lo van a cortar porque este es el único tema del día gracias Pia me voy chao abrazo urbanaplayfm.com youtube spotify reviví los mejores momentos de urbanaplay 104.3 somos la radio que ves en todo el mundo ya no quiero estar atado ya no quiero obedecer lo que para vos es malo para mí es que vos no ves evolucione hace mucho amigo